Música Muy buenas noches, pasaron las once y media de la noche El momento tal vez al llegar a la casa aquellos que tienen la fortuna de tener trabajo, una profesión y pensar en todo caso algo que este periodista solicita Quiero saber si el hombre se construye a sí mismo Si esto es así en todo caso, ¿sobre la base de qué? Hoy vamos a entrevistar a un, como dirían los jóvenes, a un profesional reestudioso de nuestro país, la República Argentina El jefe del servicio hostalmológico del Hospital Alemán Profesor Badía Le voy a pedir a nuestra locutora que con una mejor voz nos dé una pequeña parte de la gran trayectoria de este profesional que nos va a acompañar esta noche y seguramente nos va a informar y nos va a formar no sólo aquello que ha estudiado sino también su experiencia de vida Es un hijo de médicos, de abuelo médico Algo muy interesante, le ruego que no cambie de canal Y dos jóvenes talentosos Un chico argentino que va a competir a nivel internacional en química Una chica paraguaya que es finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que hacemos por Canal 21, el canal que creó Bergoglio y por CN23 Antes, escuchamos atentamente a Fernanda Roldán Fer, buenos días, te escuchamos Hoy nos acompaña en Jorge Romano presenta el doctor en medicina y médico oftalmólogo José Alberto Badía El doctor Badía habla cinco idiomas Actualmente es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Alemán y es profesor titular de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires Entre sus muchos antecedentes y cargos desempeñados en diversos hospitales podemos destacar que fue fundador de la sección de basculopatías retinales en los servicios de oftalmología de los hospitales Durán, Italiano y Clínicas Entre sus muchas contribuciones fue creador de la Residencia de Oftalmología del Hospital Alemán y fundador y primer director de la carrera de especialista en oftalmología de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Oftalmología En su extensa y prolífica trayectoria ha publicado varios libros y numerosos trabajos e investigaciones algunas de ellas premiadas También nos acompañan esta noche dos jóvenes estudiantes protagonistas de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que se lleva a cabo en elemento vital Ellos son Doris Romina Insaurral de Pereira de 17 años alumna del Colegio Nacional Presidente Franco de Asunción, República del Paraguay y Carlos Chen alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Otto Krause Con 18 años cumplidos será uno de los jóvenes argentinos que representarán al país en las Olimpiadas Internacionales de Química que este año tendrán sede en Vietnam Muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias Doctor, muchas gracias por haber venido Por la invitación Es un puesto grande Sé que, profe, que usted es un estudioso que ha dedicado su vida, que su abuelo era médico cuando uno va a su consultorio se encuentra con el retrato del hombre que seguramente usted quiso mucho y tal vez lo marcó su padre, que era médico ¿Usted nace en Argentina, profesor? Sí, nací en Buenos Aires En Buenos Aires ¿Sus padres cómo se llamaban? José Alberto, que era médico y María Luisa, que era María Luisa de Pontes, que era gallega Nacida en Galicia y venida acá a los 7 años De Galicia podemos decir a aquellos que viajamos por el mundo que es el único lugar donde nos quieren muchísimo los argentinos porque Buenos Aires es la quinta provincia galega ¿No, doctor? Claro ¿Y tiene hermanos usted? Somos nueve hermanos Cinco varones y cuatro mujeres Y mi madre cuando murió tenía 50 nietos ¡Uy, uy! ¡Qué constructora de una familia estupenda! ¡Qué educadora! Porque esa es la función de una madre cuando está en la casa, ¿no? Sí, sí, sí Además que cocinaría muy rico Cocinaba bien gallego A usted el pulpo español le debe encantar Además se comía mucho pescado y mucho marito en casa Muy bien Doctor, ¿su vida actual? Yo estoy casado, tengo cuatro hijos y tengo diez nietos Mis hijos ya rondan los 40 Algunos de 39 o 37 y algunos de 42 Usted trabaja intensamente y es un formador porque es profesor y la primera pregunta que debo hacerle es ¿Dónde hizo la escuela primaria? A ver La escuela primaria fue un colegio en Belgrano que era un colegio inglés que se llamaba Buenos Aires English High School que quedaba en la calle Melián y que era el colegio donde funcionaba el primer equipo de fútbol profesional de la Argentina ¡Ahí se hizo! ¡Alumni! Ahí estudiaba mi nieto ¡Alumni! Sí Este El primer equipo profesional de fútbol era ahí Y después se cerró Alumni y se formó el club de rugby Alumni Y yo fui uno de los fundadores ¡Oh, mire usted! ¡Qué linda escuela! Todos los que fueron a esa escuela tienen recuerdos maravillosos Sí, sí, sí ¿Y la enseñanza media, profe? En un colegio de hermanos maristas porque no había secundaria en ese colegio y entonces fui al colegio Manuel Belgrano en Belgrano también ¿Y la universidad? Y la universidad Universidad de Buenos Aires Así es Primero es médico usted Yo soy médico y doctor en medicina Es decir, he hecho un doctorado en medicina Y después hice la sobre especialización de oftalmólogo Pero sigo leyendo medicina todavía Sigue trabajando porque sí, trabaja muy fuerte Sí Con una enorme responsabilidad y amor por su profesión Esta grabación hizo que yo le robara algunos minutos preciosos de su tiempo en el arte de curar Usted es oftalmólogo, es mi oftalmólogo, querido Pero además es profesor ¿Sigue ejerciendo como profesor o ya no? Sigo ejerciendo como profesor y además tengo una residencia La residencia es una formación posgrado del que se recibió de médico y que aprende directamente desde la A hasta la Z de la especialidad que está cursando que son cuatro años y salen oftalmólogos bien formados o la especialidad que sea Debería haber comenzado con esta pregunta al comienzo ¿Por qué es médico el doctor Badía? Yo no lo sé Pero probablemente sea mi vocación Yo cuando tenía 10 años y me preguntaban qué quería ser Yo siempre le preguntan a los chicos qué quería ser cuando sea grande Y yo quería ser papa Después me di cuenta que había mucho trabajo había que empezar Y nunca dudé que iba a ser médico Somos nueve hermanos Podía haber otros médicos No hubo ninguno Yo me fui a anotar curso de ingreso en la facultad de medicina sin decirle nada a nadie Cuando llegué le dije a mi padre me anoté medicina Y se quedó sorprendido porque yo ni lo discutí con nadie Y hice el curso de ingreso junto con quinto año O sea que en realidad Nunca tuve ninguna duda El médico es así El médico no piensa en otra cosa que ser médico Doctor, como dirían los jóvenes hoy ¿Era un traga usted? Yo era un traga Yo era un traga Re estudioso Tenía que simular que no lo era pero era porque si no uno no lo quiere en la clase Pero yo era un traga Lo que ahora le dicen el nerd Profe ¿Por qué hay que ir? Una pregunta elemental porque esto no es una academia y tenemos un gran público ¿Por qué hay que ir periódicamente al llamado oculista ostalmólogo? Bueno Primero porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir que llevan a la ceguera Pero más que eso hay un momento fundamental que es alrededor de los 40 años en donde todo el mundo todo ser humano empieza a perder acomodación que es la función de un músculo de acomodación Entonces uno empieza a no poder leer de cerca y entonces tiene que usar un anteojo para cerca y eso empieza a los 40, 41 y llega hasta los 60 Entonces uno tiene que cambiar el anteojo Entonces eso hecho por un oftalmólogo permite detectar las enfermedades que pueden llevar a la ceguera que es una prevención muy importante Profesor haciéndome un fondo de ojos usted me dice usted tiene que tomar vitamina B12 le falta vitamina B12 Se lo comenté al clínico mi clínico el doctor catalano y me dijo si el profesor va a día le dijo eso lo tiene que tomar Siendo catalano un clínico profesor que no acostumbra a medicar ¿A qué se debe eso? Bueno eso se debe básicamente que uno en el fondo de ojo puede ver sin cortar y sin lastimar sin un método incruento puede ver la circulación de todo el organismo es decir ve la circulación las arterias las venas ve las densidades de la sangre y todo eso entonces uno puede ver un montón de enfermedades del sistema nervioso central de las metabólicas de la presión arterial de la anemia es decir uno puede ver un montón de cosas a través del examen de fondo de ojo y entonces no es lo que se dice de por el ojo la iriología uno puede detectar no es un examen pero lo que tiene de bueno es que es incruento uno no tiene que cortar para ver una circulación en vivo los colegas hacen esa emiten esa opinión médica al paciente que va por otro tipo de de problemática al oftalmólogo nosotros tenemos la obligación de mirar el fondo de ojo de todos los pacientes así sea que vayan nada más que por anteojos y nosotros tenemos la posibilidad de detectar una enfermedad desde simple hasta gravísima por el examen de fondo de ojo y tenemos la obligación de avisar al clínico de que eso está pasando bueno va a haber varias preguntas pienso doctor en cómo está la especialidad en la Argentina a nivel mundial cuáles son los avances en la cirugía todo ese tipo de preguntas y además si usted me lo permite quisiera saber cómo se construye usted y si usted considera que un hombre se construye a sí mismo y si es así le voy a preguntar después sobre la base de que primero vamos a conocer a estos jóvenes que seguramente deben estar muy felices de conocerlo a usted por supuesto en primer término voy a presentar a la señorita Doris recordame el nombre buenas noches el nombre y apellido completo Doris Romín una chica que estudia naciste en Asunción Paraguay y estudias tu escuela primaria donde la hiciste una privada una escuela privada muy bien y la escuela secundaria acá en la escuela Franco si secundaria me anoto acá porque esta es la mejor del Paraguay si muy exigente hay una directora que la conozco re exigente y bueno te has llevado estas instancias en nuestro programa tu familia como esta conformada queres decir o no si mi mamá mi papá están separados mi mamá ya tiene su vida y mi papá también tengo 6 hermanos 3 de parte de mi mamá y 3 de mamá y con quien vivís vos y de lunes a viernes con mi mamá y fin de semana comparto con mi papá bueno el genoma humano ha demostrado que no hay dos seres humanos iguales es decir a mi no me dieron ni el apellido uno no es igual ni al padre ni al abuelo ni al hijo ni al nieto parecido la educación influye muchísimo en el comportamiento del ser humano en su creación en su formación pero somos todos distintos y digo esto porque el tema de los chicos separados hijos de padres separados que es un tema hoy en la Argentina había un artículo en la nación donde el 67% de los argentinos viven en familias nuevas que tienen distintas denominaciones solo el 33% tiene la familia al ser tradicional es decir tiene el padre y la madre con los hijos y eso sin embargo no ha sido un obstáculo para que vos seas un estudiante brillante no claro que no hay que seguir igual hay que seguir igual y vos vas a formar cuando llegue el momento ¿tenés novio? no son muy bonitas muy inteligentes te van a correr ahora por todo el Paraguay cuando formes vos tu propia vida ¿vos crees siendo tan joven pero sos tan estudiosa que el ser humano debe construirse a sí mismo si esto es así? ¿es una locura que se le ocurra a este periodista? y en todo caso si el hombre se construye a sí mismo ¿cuál es tu opinión? ¿cómo debería construirse? y en primer lugar la base de todo está la felicidad ¿verdad? ser feliz a pesar de las circunstancias que puede presentar la vida todos los días porque son obstáculos ¿verdad? que se presentan siempre y a pesar de todo eso vivir la vida y aprovechar al máximo la felicidad bien ¿qué vas a seguir estudiando Linda? administración ah ya lo habías dicho en la partida del ramal el doctor bueno el joven Carlos Chen es argentino doctor es un joven notable es la segunda vez que está en este programa estuvo en la competencia latinoamericana de agua, energía en vida y minería estudia en la escuela técnica número uno autoclause donde en diciembre me fue otorgado un premio profesor Carmel o Carmel 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 siempre lo pronuncié mal incluso delante de él ahora no está pero está porque los médicos saben o no los maestros saben o no que ellos tienen asegurada la fama póstuma Carlos porque no mueren un médico queda en el recuerdo del paciente que atendió a quien le devolvió la vista o lo atendió bien o lo acompañó para que no venga una ceguera el maestro eh de un maestro de Susana Palomino vas a ser vos tal vez abres de ella cuando sea su abuelo yo tuve una profesora en química que no lo van a creer de Lotto Krause y por eso me gusta vos has contado tu vida has puesto a tu madre como eje fundamental de todo aquello que emprendes así lo has manifestado así que siempre para mí eh verte es un placer enorme sos muy educado así que vamos a empezar un poquito para contar rapidito si querés si no no naciste en Argentina sí, sí, exactamente ¿así? sí, nací en Argentina en Buenos Aires capital ¿cuántos años tenés? 18 18 años ¿vivís en el barrio me dijiste Balvanera o algo así? sí ahí justo en Plaza Congreso ¿en tu escuela primaria dónde la hiciste? en la escuela privada de La Salle de La Salle La Salle y tu escuela secundaria el Otto Krause nada menos este joven contó algo y perdoná si yo insisto en eso que sorprendió muchísimo yo le pregunté por la madre y el padre y me hablaba solo de la madre y nombraba al padre y a la madre y a la madre entonces me dijo ocurre que en China los casaron los casaron y acá está la madre por ahí una mujer maravillosa que yo califiqué como una enorme educadora porque educar es amar amar es cuidar dice el poeta bien ¿te preparás bien para la competencia internacional que me he enterado te va a ver si te han elegido entre 24 de esos 24 sacan 4 ¿vos creés que vas a representar a Argentina que vas a estar entre los 4? es difícil de responder pero sí te tenés fe sí me tengo fe y te tiene fe Susana Polomino el cole y yo besiando por el argentino querido y porteño porque no van a ver con esa carita y decir te chico que representa a China no pará es argentino gracias a Dios bien yo te pregunté la vez pasada pero te lo voy a volver a preguntar porque tenés contestaciones muy firmes muy precisas muy terminantes ¿el hombre se construye Carlos a sí mismo? es una locura pensar eso y en todo caso se lo hace de qué bueno respecto a la primera pregunta es a mí en mi opinión lo que vivía en estos 18 años es que un hombre no puede construirse por sí mismo el hombre aprende del alrededor observando fracasando y a partir del fracaso aprender en lo que fracasó y en cómo mejorar yo creo que un hombre aprende a partir de experiencias vividas y de siempre de los educadores como usted dice los primordiales educadores que son el padre y la madre ¿a papá? papá está en nuestro país me dijiste ¿cuántos hermanos son? dos dos hermanos uno otro que también nació en Argentina sí los dos son argentinos bien Carlos vas a ser vas a estudiar en el Instituto Balseiro me dijiste sí y querés ser ingeniero nuclear nuclear y este viejo no tan viejo periodista te dice que además no es incompatible que estudies filosofía y letras porque son medio filósofos profesor ¿qué le parece? son estos jóvenes me parecen brillantes son los chicos con los que en realidad a mí me gusta trabajar chicos que tengan ideas propias pero que sean así metedores empujadores yo creo que la respuesta es decir que ellos dijeron es no hay duda está el genoma y uno de a partir de eso pero está el medio ambiente y el medio ambiente es la felicidad o la infelicidad muchas veces te forma también la infelicidad o un disgusto o lo que fuera que bueno eso el crecimiento es producto de la adversidad por supuesto y después está la educación está el medio ambiente está con la gente que vos por eso es tan preocupante lo que pasa en estos momentos en el mundo no estoy solamente hablando de la Argentina en donde hay muchos ejemplos de cosas horribles entonces eso es lo que a uno el que uno viviendo con todo ese input de cosas horribles que te pueden llevar al desastre no quiero hablar de cosas catastróficas pero sin hablar más lejos la droga el alcohol y la droga uno se va formando porque vas eligiendo y entonces vas eligiendo estamos pienso que ustedes querrán saber también dentro de unos instantes las opiniones del doctor sobre cirugías que se hacen a la vista cuáles son las enfermedades más conocidas hoy está de moda en los anteojos antes un niño en mi época que se ponía anteojos pobrecito lo cargaba todo el mundo hay de todos los colores hay gente que usa anteojos sin necesitarlo porque se ponen anteojos de colores con pequeña todas esas cosas quisiera que el doctor que es un profesional prestigioso de nuestro país un hombre muy serio muy estudioso muy apasionado que me costó traerlo aquí y que estoy abusando de su tiempo dentro de unos instantes me diga algunas cositas si profe si don Manuel bueno te voy a presentar una empresa saben de nuestro trabajo de la presencia de hombres como usted de jóvenes talentosos y de algunas cosas que este periodista se puedan compartir o no dice que otros no dicen y así que le agradezco de todo corazón lo felicito por lo que hacen en nuestro país ir a la búsqueda de la excelencia pensando que todo lo que hace un hombre toda realización humana es un servicio para el otro felicitaciones atención país la ciudad autónoma de buenos aires es un epicentro que permanentemente congrega ya sea de día o durante la noche es un espacio en constante ampliación que atrae conecta vincula motivados por el marcado crecimiento del ejido urbano sumado a la búsqueda por optimizar el sistema de transporte y en consecuencia mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos la ciudad llevó adelante el proyecto Metrobús plan de movilidad sustentable este desafío implicó el rediseño del uso del espacio público a fin de darle prioridad a las personas y exclusividad a las formas de movilidad más convenientes en términos de volumen costo y contaminación en la actualidad 600.000 personas se benefician diariamente con este servicio la trascendencia de esta obra vial fue reconocida en enero de 2014 ya que la ciudad de Buenos Aires ganó el premio al transporte sustentable este reconocimiento que anualmente entrega la Junta Internacional de Investigación del Transporte en Washington fue otorgada por un comité de selección integrado por expertos en materia de calidad de vida y sustentabilidad del transporte el galardón busca destacar aquellas estrategias innovadoras que optimicen la movilidad aumenten la seguridad y el acceso para los ciclistas y peatones de la misma manera pone el énfasis en los cambios que reduzcan el efecto invernadero del transporte y las emisiones de contaminación del aire el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires está conformado por carriles exclusivos que reducen el tiempo de viaje hasta en un 40% las estaciones y las unidades están preparadas para gente en silla de ruedas madres con cochecitos gente mayor y embarazadas es un medio de transporte seguro porque al circular por carriles exclusivos no debe cruzarse con otros vehículos asimismo esta característica le permite disminuir el nivel de frenado de las unidades y consecuentemente reducir el impacto ambiental el lauro que recibiera la ciudad se complementa con el que anteriormente obtuviera Rida Construcciones la firma encargada de ejecutar la obra del Metrobús en octubre de 2013 en ocasión del Día del Camino la distinción que la empresa alcanzó de manos de la Asociación Argentina de Carreteras manifiesta el compromiso con el que asume cada uno de sus desafíos y la obra vial movilidad sustentable es un claro ejemplo de ello la ciudad de Buenos Aires se suma así a la lista de centros urbanos del mundo reconocidos por su preocupación en hacer que el crecimiento y la sustentabilidad transiten el mismo camino Riva Construcciones sinónimo de compromiso con sus proyectos responsabilidad en los desafíos que asume y una larga trayectoria hoy acompaña a la ciudad de Buenos Aires en su camino de crecimiento Coto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver Águila Dorada el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata Corrientes Chaco y Formosa teléfono para consultas y reservas 0800 333 2088 Hotel Americano la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de Eventos en General La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Esquina de las Flores Alimentos para la Salud Combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar La Magistral Fábrica de Pastas Artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958 2009 Taller Mecánico Osvaldo Reparación Integral de Automóviles Taller Osvaldo Su Mecánico de Confianza El Imparcial El restaurante más antiguo y tradicional de la ciudad acompaña desde hace 150 años la historia de la Argentina Bicentenaria El Imparcial Pasan las generaciones permaneciendo las tradiciones Medallas y Barra Calidad en pins Llaveros Medallas Platos Plaquetas Grabados Matrices y artículos publicitarios en general www.medallasibarra.com.ar A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Creo que usted está disfrutando como yo un mensaje distinto en la televisión argentina con la presencia de un estudioso de reestudioso un profesional de enorme prestigio el doctor Badía y con dos jóvenes talentosos que son ejemplos por seguir Doctor me preguntaba la directora afuera de cámaras si es cierto aquello de que hay que usar anteojos y de pronto no se usa que si se agrava la visual No, no es verdad que se agrava la visión como no es verdad que la computadora mate la visión o la gaste El tema es el siguiente Uno puede necesitar anteojos por dos causas una es para ver bien y entonces si no le importa ver bien no tiene por qué usarlos yo siempre le digo esto a una por ahí a uno que me dice necesito usarlos y si vos trabajas en Buenos Aires sos intelectual lees y todo eso tenés que usarlos ahora si vos sos pastor de de cabras en Jujuy no porque lo dijo a mí yo no sabía claro eso depende de cada uno ahora la otra es porque da síntomas el no usar anteojos si uno lee y necesita anteojos te puede dar dolor de cabeza mareos ojos colorados orzuelos y entonces eso es para quitar un síntoma pero en realidad el anteojo cumple una función y es básicamente enterarse lo que uno quiere ver qué medidas preventivas se pueden llevar adelante y cuáles son las enfermedades más comunes y algunas peligrosas de la vista las las lo más fundamental es que en el examen oftalmológico se tome la presión todo médico oftalmólogo debe tomarle la presión del ojo al paciente porque hay una enfermedad que se llama glaucoma que no da síntoma y que en la década del 40 era la causa de ceguera más importante en el mundo ¿por qué? porque se iba perdiendo visión y no se daba cuenta hasta que se quedaba ciego ahora eso desde la década del 50 que se inventó aparatos para tomar la presión sin dañar sin hacer sin ser cruentos entonces eso ha disminuido muchísimo la otra cosa es lo que ya dije antes por un examen adecuado del fondo de ojo uno puede detectar enfermedades sistémicas de otra parte del organismo del riñón de cualquier parte y por último es sumamente importante ciertas enfermedades que son propias del ojo y que pueden llevar a la ceguera esas se pueden en este momento detener ¿en glaucoma se puede curar? no pero se detiene pero se detiene se evita la ceguera nosotros por ejemplo hay una la enfermedad más común en este momento que las personas de mucha edad les quita la visión de lectura por ejemplo no los lleva la ceguera pero les quita la visión de lectura es la enfermedad de la mácula que le dicen relacionada con la edad hasta hace 10 años no se podía hacer nada y ahora con una inyección dentro del ojo se puede frenar y la persona mantiene mantiene su visión útil doctor algo que es común y que a veces no se le da importancia pero que creo porque me ocurrió a mi hija yo se lo tuve que se verá a usted puede tener cierta gravedad como una conjuntivitis se cree que es una cosa la conjuntivitis hay muchas causas hay las causas infecciosas y que pueden llevar a la ceguera de hecho cuando un niño nace hay un método cuando un niño nace puede contaminarse por el canal del parto con una gonocoxia y perder la visión era una causa de ceguera a principios del siglo XX y entonces se inventó un método que era ponerle apenas nacía nitrato de plata al ojo en gotas y entonces se evitaba eso o sea que una conjuntivitis puede llevar a ceguera no es lo común pero puede y después hay conjuntivitis por ejemplo por no usar anteojos los ojos fuerzan 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 y se ponen colorados también hay conjuntivitis provocadas por enfermedades sistémicas por ejemplo qué sé yo una diabetes o entonces todas esas cosas hay que detectarlas y saber que no toda la conjuntivitis es la que la gente conoce que es la conjuntivitis que sale pus y se hinchan los ojos y nada hay muchas otras causas una vez me dijo usted que la conjuntivitis es la enfermedad de los cinco médicos algo así la conjuntivitis viral que es en este momento hay una epidemia en Buenos Aires siempre en verano hay una epidemia de eso es la enfermedad tarda un mes en curarse entonces el enfermo como no se cura va otro va otro hasta que uno le dice esto se va a curar solo lo que yo te estoy dando es para evitar evitar que te moleste nada más contagiosa contagiosa a muerte no de besos todo doctor me está haciendo algunas preguntas la doctora por acá por el sistema pero yo la voy a cambiar la pregunta no voy a hacer esa porque me interesa saber hay muchas promociones y uno no sabe qué grado de seriedad tienen lo mismo hice con otro profesional que estuvo aquí el doctor Gunfinkel un profesor en temas de implantología hay muchas que devuelven la vista que se dio láser para todos en todas las revistas qué grado de seriedad tiene ese tipo bueno es complejo el láser hay muchos tipos de láser láser es la denominación de una luz de una fuerte energía electromagnética que de gran potencia y se puede utilizar para muchas cosas se puede utilizar para el glaucoma para la retina las enfermedades de la retina se puede utilizar otro tipo de láser para operar la córnea para quitar el uso de un anteojo entonces y también existen los láseres que son un invento de algunos pillos que lo que quieren es ganar dinero terrible entonces la primera cosa por ejemplo yo tengo que operar una catarata y la gente dice doctor me va a operar con láser no hay ninguna cirugía de catarata que se haga con láser todavía y entonces yo le digo no la cirugía de catarata no se opera con láser sin embargo una amiga mía el médico no se anima a decirle que no hay operaciones con láser se estaba llegando y algún día se van a operar con láser pero todavía no es lo común eso es el ultrasonido ahí entramos en el terreno ético de la ética ¿qué se te ocurre pensar a vos que hablabas de la ética en el balsaíro? bueno uno de los temas que planteé en mi monografía es la conciencia y el valor de la vida de un ser humano recién que escuché usted decía que un doctor oftalmólogo operaba láser al cohete yo creo que ese doctor no tiene conciencia o un valor hacia la vida de su paciente entonces yo creo que ese médico es un comerciante mediocre mediocre que no sabe yo sos muy bueno no es mediocre es un delincuente es un delincuente es decir no hay que tener miedo yo no se lo digo a cualquiera y la mayoría bueno es lo que pasa con la policía con los jueces y con los ingenieros se me ocurre debe haber de todo y yo no estoy diciendo que los oculistas sean todos así yo estoy diciendo que hay casos que son bueno el láser se usa para la reumatología para dejar de fumar para tantas cosas doctor el joven hijos de chinos es argentino nació acá ¿cómo hablás también el castellano? ¿cómo fue? ¿cómo fuiste aprendiendo nuestro idioma escuchando a tu mamá hablar chino o tu familia ¿cómo fue eso? aprendiste justo con tu mamá hablar castellano no o sea fue más presionándome que para aprender porque me acuerdo cuando entraba a Jardín acá en la escuela que estaba a la vuelta a mi casa yo entendía pero como que me costaba hablar entonces así presionándome y estar día tras día con compañeros que hablan el idioma castellano y de alguna manera me tenía que comunicar con ellos vos Doris que mirabas a tu compañero ¿qué pensás de un joven como él? que es súper inteligente que tiene proyectos muy buenos proyectos muy buenos muy inteligentes y tiene sentimientos muy importantes profesor hay ¿usted se construyó a sí mismo? ¿es así? no lo que dije antes genoma más el medio que me circundó educación de los padres este buenas juntas como dicen este buenos es decir hay que tener suerte yo creo que volitivamente yo no me construí pero tuve la suerte que fui digamos educado en un ambiente tuve una base tuve una base tuve unos ancestros que el tema debe tener conocer tres, cuatro generaciones atrás que todos han tenido una conducta y todo eso ¿no? profesor ¿cómo es usted con sus alumnos con los estudiantes? soy exigente no soy malo pero soy exigente les exijo dedicación y si uno no tiene interés no insisto mucho le digo dedicate a otra cosa o andate a otro lado pero yo tengo sobre todo los residentes ¿no? este soy muy compañero yo la verdad aprendo de ellos eso de yo leo ocho horas por día medicina pero yo aprendo de los chicos jóvenes que lo empujan a uno y que leen más y que y que me dan y yo trato de transmitirles ética básicamente yo debo decir algo acerquese director quiero decirle a ustedes en sus casas lo siguiente tal vez al profe Badía no sé si le va a gustar pero hablé con la secretaria ayer quería que me mande el currículum su enorme trayectoria para pasar un poquito que leyó Fernanda Rolán y me dijo mire yo cuando viene el doctor de operar viene un poco nervioso nervioso dije yo este hombre tiene una enorme responsabilidad y entonces la pregunta es además del estudio la inteligencia hay que tener pasión para la profesión y para la vida por supuesto por supuesto yo siempre digo esto nunca no me acuerdo de una noche que no me haya ido dormir con un enfermo en la cabeza un enfermo en la cabeza uno de la de la semana o del día o de lo que fuera y yo ayer tuve una operación muy muy severa duró cuatro horas adentro de un ojo yo estuve cuatro horas adentro de un ojo no estuve operando como una barriga nada adentro de un ojito y bueno cuando salí me dijeron lo del currículum no tuve pero es así hay que tener pasión que placer inmenso para mi seguramente para ustedes también si no lo conocían y hacer este tipo de programas con jóvenes talentosos fundamentalmente buenas personas y que me acompañen siempre un profesional como el de esta noche que afortunadamente además es mi médico mi hostalmólogo es un médico es alguien que él no lo piensa seguramente va a adquirir ya adquirió sin quererlo la fama apóstoma ¿no le parece? faltan unos minutitos nada más no cambie de canal vendemos porque vender es servir es comunicarse con el otro es darle al otro lo que el otro necesita de la mejor calidad y a mejor precio no se vayan Cámara Argentina de Empresarios Mineros por una minería limpia segura y sustentable en pleno centro porteño body restaurante vegetariano atendido por sus dueños los platos más deliciosos variedad y calidad en cada comida Unión Docentes Argentinos UDA desde 1954 acompañando la educación del presente y el futuro del país www.sindicatouda.com.ar Brown SRL Empresa de transporte Modernas unidades doble piso El máximo confort El mejor servicio a bordo Climatización Seguridad en cada viaje La posta de los Tuku Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Mou Lechería Comidas rápidas para jóvenes y familias hamburguesas sándwich ensaladas y waffles Un viaje a los años 50 Una experiencia mágica Mou Lechería Flecha Bus Múltiples destinos nacionales e internacionales Comodidad Modernas unidades La más alta tecnología La mejor calidad de servicio Capiteles Bar y Resto Desayuno Almuerzo Café Bar Y gran variedad de paninis En el corazón porteño Encontra todo lo que te tienta Capiteles Editorial Santa María 15 años al servicio de la comunidad Pasión por la palabra Literatura de formación y orientación Publicaciones que promueven la espiritualidad y el bienestar Status La mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Runa Moraira Aparte Spa Un entorno que invita a recibir y contagiar la energía que brota de los bosques y el aire del mar Equipamientos servicios y comodidades de alta calidad Runa Moraira Mar de las Pampas Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa www.apartcongreso.com.ar Las mejores delicias peruanas las encontrás en el restaurante Delicias en el corazón del barrio de Congreso abierto todo el día un ambiente familiar pensado para tu paladar ¿Usted es paraguayo? Sí, dice y el maestro se fue y entonces dice ¿qué tiene una enfermedad que es típica de los paraguayos? No, la camisa tiene maravillosa yo me compré dos camisas decía fuera de cámaras doctor hay algo también que tal vez no debería no debiera contar pero cuando tengo una relación de amistad con el doctor Fortunato Benahín una autoridad mundial llamados usted y como catalano es un gran profesor un gran clínico de los médicos de antes ¿Usted acostumbra hacer lo que yo me enteré ha cenado ha compartido la mesa en la casa de Fortunato Benahín que tiene tan solo 94 años con su querida esposa y con catalano y su esposa y usted y su esposa ¿Qué son esas reuniones? Y tiene un quincho en el segundo piso tiene un duplex y son reuniones yo soy muy amigo de Fortunato yo fui vocal de su fundación y lo veo seguido y de catalano también y hace poco estuvimos ahora cinco tres meses cuatro meses comiendo un asado con justamente esos y Dillon que es el neurocirujano del hospital ¿Tocó el violín él? No pero me contó él está haciendo una cosa que es admirable él es académico y entonces tiene un programa que no sé cómo se llama que es una vez por mes en donde uno es un médico que habla de la salud de un famoso músico y un músico que toca la música de ese músico es espectacular bueno una visión humana del profesor Badía que nos ha informado nos ha formado y ha engalanado el programa un periodismo que no suelo hacer pero preguntas ping pong ping pong ping pong el alcohol ¿qué es el alcohol? el vino los jóvenes exactamente un vicio actualmente ¿el amor qué es? el amor es un sentimiento que no se puede explicar pero que se puede sentir muy bien ¿la educación? la educación ¿de dónde proviene cada persona de la formación? el trabajo ¿qué es Carlos en el hombre? y para el hombre el trabajo es una herramienta herramienta ¿y la amistad qué es? ¿y para qué sirve? y la amistad creo que uno de los más importantes sentimientos se puede decir que un hombre debe tener porque sin la amistad uno no puede formarse sin tener amigos uno se siente solo básicamente voy a hacer uso y abuso de esta pregunta que ya hice para ir cerrando el programa ¿y qué es tu madre? ¿cómo se llama tu madre? Valeria ¿y qué es Valeria? y mamá es un guía me guía me guía por la vida y donde caigo ella siempre va a estar ahí para ayudarme en todo lo que necesita una chica argentina como él me dijo qué lindo que está el chino qué pinta que tiene además es muy inteligente no se le podía tirar a ella bueno de todo corazón lo mejor Carlos para vos muchas gracias espero que seas uno de los cuatro elegidos para que nos representen ¿en dónde va a ser? en Vietnam ¿en qué fecha? en junio julio competencia internacional de química si sos elegido voy a estar detrás tuyo cuando vayas voy a estar pensando en vos cuando vuelvamos vamos a ir con las cámaras a buscarte bueno espero que bueno sí los dos van a estar en la semifinal de elemento vital bueno que estudies mucho te agradezco de toda razón que has estado aquí y bueno tu última impresión sobre el trato que te hemos dado aquí en Argentina sinceramente estoy muy agradecida con todos porque el trato que me dieron es único pero volver volverá claro que vas a volver profesor querido me has permitido tutearte y un hombre de tu prestigio me permita acercarme ¿qué querés decir en un minuto si querés decir algo para cerrar el mensaje yo hace tiempo que te vengo siguiendo estos programas ese que vos dijiste antes construyendo el futuro había muchos amigos míos de la parte de los médicos creo que esto es admirable creo que es lo necesario creo que cuando uno ve televisión ve tanta cosa mala porque realmente vos decías educación los padres cuando vos tengas hijos te vas a dar cuenta que vos luchás para educar a tus hijos pero tus hijos el 90% de las horas del día están viendo están recibiendo ingresos de cosas que no vos no te gustan y es difícil y ahora con los medios técnicos las computadoras y todo eso entonces me parece que esto es lo que se debe hacer muchísimas gracias un saludo afectuoso a toda tu familia querido querido doctor amigo mío chicos nuevamente muchísimas gracias es esperar que ustedes amigos haya sido el programa de su agrado seguramente lo vamos a repetir en alguna oportunidad cuando así lo disponga por razones técnicas la directora del programa Mabel Martínez que tenga muy buenos sueños y hasta la semana que viene si Dios quiere chao Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez